Música Que onda canales, bienvenidos a otro video de jugando con el pinche Gabo, soy el Gabo canal Como estas? Espero que estes bien Aqui todo bien canales, este, bienvenidos Traiganos unos y ya estamos hablando hoy, jugando de las o boss en este juego multiplayer Que ya saben que me encanta Estamos en el mes de enero canales, este es el día 10 o 11 No estoy muy seguro cuando lo van a ver, pero Normalmente esta todo tranquilo, he estado trabajando He estado un poquito ocupado canales, pero aqui les traigo este super mega comentario Con noticias y un poquito de cosas Estamos en el, no, de hecho estamos en 12, 12 de enero Vamos a hacer una bomba rapidamente Muy buen, muy buen este gameplay Este, de hecho no he dejado de jugar de las o boss desde Que salio Y es un juego que regreso y regreso y regreso Le dieron el juego del año en varias ocasiones Y eso me tiene muy contento porque No se, mucha gente no lo ha jugado O no le presto atención al multiplayer Pero la gente que lo juega es muy devota Y tiene una comodidad muy grande Y sigue, siguen sacando cosas nuevas Apenas dieron un paquete de mascaras Y sombreros y cosas así Que por cierto Son gratis Y ahí viene este Nuevo DLC No se cuando vaya a salir porque no han dicho Este, pero si este va a salir Se llama Left Behind o algo asi Y creo que va a estar chingon Como siempre Este, compramos el Season Pass Entonces este, todos Los mapas y costas Y cosas de que salen De las o boss salen gratis Que como les digo Es muy recomendable Es una inversión Es una inversión Una inversión muy buena Este Para los que no saben Ahora va a venir este Noticias rápidamente Van a venir muchos juegos On sale Creo que es este Parte de la actualización de ahora Que son 14x14 Algo asi dice Y este Muchos juegos bien buenos Bien baratos 5 o 6 dolares Esta Blood Dragon Si no lo han comprado Este De Fire Cry Fire Cry No es esta disco Y cuesta como 4 dolares Cuesta Muy muy bueno Buena ganga Si no juego Far Cry Se lo recomiendo mucho Vamos a currar este wey Este Si chequenlo Chequenlo Esta Fire Cry Esta Este de Puppetier Algo asi se llama Creo que se 10 dolares O algo asi Varios juegos Varios juegos Estan Estan ahi Este Chequenlo Es un nuevo Cell Se lo recomiendo Que chequen Si no tienen Algunos juegos Muy baratos Y este Si caras Como ven De hecho El otro Estaba enojado Porque Bueno no No estaba enojado Pero si me saco De onda Porque Me di cuenta Que si tienes Playstation Plus Y se te va a acabar Te avisan Y automaticamente Te cargan En tu tarjeta Tiene su tarjeta Y eso me hizo Muy muy pendejo Pero Bueno Ya me robaron Un año mas De Playstation Estaba decidiendo Que a lo mejor Lo quería tener No se Tres meses De tres en tres meses Pero se me paso Y me cobraron Y me cobraron Un año De plus Que locote Que locote Carnales Pero bueno Bueno no es mucho Fueron 39 dólares Creo Por un año Está bien Así ya no me está Molestando Pero si Si se me hizo Muy manchado Que se me Osea Por no checar Mi correo Valió madre Carnales Me cobraron Automáticamente 40 dólares Que no es mucho Pero Hubiera querido Tener la opción De tenerlo Cada tres meses Pero ni modo Eso es lo que pasa Por no checar Tu correo Y como están Estoy un poquito Este Enfermo No estoy enfermo Si no tengo Como que alergias O no se Solo a mi me dan Alergias en pinche frio Que me da mucha risa Pero Bueno Aquí he estado nevando Estuvo bien cabrón Últimamente estuvo bien frio Y si carnal Es como han estado Espero que bien Un saludo a toda la banda Que está por aquí Vamos aquí Me salve de pura jalada Siempre me choca Que me quemen Me choca Que me quemen Porque Estamos jugando Interrogación Y es una de las cosas Muy pendejas Que la gente hace Mata a la gente En vez de interrogarla Mira que Interrogaron Un wey Si lo interrogaron Pero Este Vamos Ganando Nos vamos perdiendo 2-1 Si carnales Como ven Muchas cosas me han pasado En este mes He estado trabajando Como ya saben Tiene que trabajar Para la vida Me perdí Nitro Circus Iba a ir a Lo de No se si saben ustedes Que es Nitro Circus Es lo de Como de Yacas Pero Un poquito mas Extremo Con Motos Y toda esta cosa Iba a ir Pero me lo perdí Estuve trabajando De hecho le platicé al chavo Pero ya no pudimos ir Él y yo Y yo no estaba trabajando Y pues ni modo Carales Este wey ¿A dónde vas? Siempre hagan eso Traten de hacerse Para atrás Antes Y esa es una buena Buena estrategia Porque si los marcan A ver dónde están A ver Ese wey A que tarde Ay wey Me salvé Me salvé No me salvé Y si carales Pues si voy a empezar A hacer otras nuevas series Estamos jugando Vamos a ver ¿Qué hemos estado jugando? Estamos jugando The Last of Us Estamos jugando Este ¿Cómo se llama este pinche juego Que apenas compré? Killzone PlayStation 4 Estoy jugando Don't Starve Y compré Minecraft De hecho La primera vez Que juego Minecraft No lo había jugado Y soy medio No Pero No se No se Este Voy a tratar de hacer algo Pero La manera De que luego Me siento mal Es porque Toda la gente Hace series de eso Y digamos Ya no se No se si están cansados De ver Minecraft O no Porque toda la gente Juega Minecraft Y Empezar desde el principio Como que No se No se si les vaya a gustar O algo Pero si Estoy haciendo Una nueva serie De Don't Starve Don't Starve Muy buen juego Tipo Minecraft Pero diferente Y esta gratis En el Playstation 4 Con Plus Y otra noticia Rápidamente En el Playstation 3 Va a salir Bioshock Bioshock Infinite Si no lo jugaron Y tienen Playstation Plus Que por cierto Si no tienen Que están esperando Carnales Compranlo Es muy buen Muy buen Este Va a salir Bioshock Infinite Y muy recomendable Este juego No es uno De mis juegos Del año Mucha gente Decía que el pinche final Estaba bien chingón Que quien sabe Que Si es bueno Al final Estaba bien sacado De onda Está muy mal Muy mal viajado Para mi gusto Pero Si es un buen final Pero jueguenlo Es muy recomendable El gameplay Y toda esta onda No se si por ahí Lo hayan checado De hecho Como les decía He estado tomando Un break Por unas cosas Más o menos Que no me dieron No me gustaron Pero Estamos de regreso Con este Super mega gameplay En este wey Lo van a matar Aquí Hasta para atrás Hasta tarde Revivirlo No Hasta para atrás ¿Dónde vas? Muere Vieron Vieron Mi super mega Estrategia Y vamos A interrogarlo Rápido Ahí la regué Porque no volteé A ver si venía Alguien Si hubiera venido Alguien Me hubiera matado Pero conseguimos Una interrogación Y me dieron Treinta puntitos Luego te dan Un chingo De puntos Yo no sé Por qué Pero vamos a hacerlos Para atrás A ver si viene Alguien No viene nadie Yo sé que viene Alguien por ahí Espérate No sé checar No, ahí viene alguien Pero Tenía Uf Son dos Ya valió madre Ni modo eran dos Y el wey Se echó para atrás Si hubiera ido Solo Hubiera ganado Pero ni modo ¿Qué vamos a comer? Hoy Vamos a comer Enchiladas de mole En la casa del Gabo Por si gustan De hecho si Este Me laten los putazos Muchos putazos Que se dan Y si cualquier vez Que quieran jugar Y avísenme Luego los veo que juegan Mucha gente Que me ha agregado Últimamente Me ha dicho Que si quiero jugar Y juego A veces no puedo Porque estoy Este Mi novia es la que está En el Playstation Como les digo No soy yo Pero mándenme un mensajito ¿Qué onda pinche Gabo? ¿Quieres jugar? Bah Yo juego si puedo Voy a estar trabajando Cinco días ya Y los dos días Que estoy libre En juego Lo que caiga Este wey Curarse Es una de las jugadas Que me gustan Chingo Estar pensando mucho En todo el gameplay Me late Me late Me late Me estaba quemando Este wey Vamos a checar Por acá Porque siempre Llega por atrás Nope Tiene que venir Alguien por aquí Yo lo presiento Que va a llegar Alguien por aquí Trata de hacer un Chim Rápidamente Y ahorita La vamos a ocupar Chequen A ver Vamos a poner Vivalitas Mientos Están Miren Vean Vean Vamos a aplicarle El shift Ahorita Por eso les digo Que es muy importante Andar ahí Andar viendo Ay wey Mira aquí el wey Me siguió disparando Y traía una Una tabla El wey La regó Muy feo Me pudo haber Madreado de una Pero no pudo Y muy buena Muy buena muerte De hecho me dieron Puntitos No por la muerte Pero bueno Está por ahí Vamos a avanzar Un poquito Porque ya Se está poniendo Bien locote esto Seguimos por aquí Levantamos Vamos a hacer Una Molotón Y Me quemaron No lo puedo creer Y mataron a ese wey Malita sea Y si canales Platíquenme Que están jugando Que están haciendo Como les hago En su pinchería Cualquier cosa Cualquier comentario Se les aprecia Déjenme un like Si pueden Y este Si me gustaría Tener un canal Un poquito más Más Este Comentarios Comentenme Comentenme canales Me gusta que comenten Y este Seguimos por acá No se preocupen Ya va a acabar El super mega gameplay Pero Vamos a tratar de matar Este wey Uy Vamos a tratar de Uy se lo aplicó Chido eh Y lo interrogó Bien Le dieron ahí Un chingo de puntitos Vamos para atrás No Vamos para adelante Valitas Metérselas Cargando Vamos para atrás Y este canal Si como les digo Este Voy a empezar a hacer Series Vamos a empezar a hacer Este Nuevas cosas Y este Espero que les disfruten Porque van a ser Completamente en vivo Y si este Van a estar buenas La de Don't Star Me gusta Está chida Vamos a sacar una bomba Este La de Don't Star Está chida Está bien chingón En ese juego De hecho Me está gustando mucho Y este Está medio locota La onda Pero Nos vamos a ir A Overtime Este güey va a entrar Una bomba Se la va a pelar Y dijo Oh shit Mejor no Vamos a checar por aquí No hay nadie Vamos a ver que lo mate Este güey Se murió Vamos para atrás Están atacando Carnal Atacando Uy A ver este güey Que pedo Ataquen Oh shit Nos mataron Uy Mató a dos De hecho Una de las mejores muertes Que hice Creo que maté A cuatro Con una Me pasé De lanza Por ahí la grabé No me acuerdo Pero si hay un chingo Luego tengo gameplays Así largos 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 Y Si hago puntos Pero es aburrido Y no les traigo Este gameplay Este gameplay De hecho Se los traje Aunque No vamos a terminar Muy bien Que digamos Pero está bien Este Este güey Porque el gameplay Está chido Excitante Pero luego Si les digo Que tengo Unos videos Con muertes Bien locotas Pero Este güey A ver si podemos Hacer el ship No Si Bien Uy Me dieron 50 Más 50 Más 30 Tengo un chingo De puntos Por hacer algo Si lo hubiera hecho Más cerca De mi De esa Me hubieran dado Otro 50 Pero Ya hay un güey Allá Disparándole Ya se hace bien letal Esta madre Con cuatro disparos Los matas Cuatro o cinco Los matas Toma Ejecución Uy ¿Cuántos Cuántos Cuántos matas Necesitabas Necesitaba 30 Ay güey Perdón Esto nude Como les digo Estoy un poquito Me enfermo Pero ya se va a terminar El gameplay De canal Espero que les haya gustado Yo soy el pinche Gabo Como siempre Diciéndoles Jueguen lo que quieran jugar Hablen lo que quieran hablar Digan lo que quieran decir No dejen que otro pendejo Youtubero grande Chico Mediano Les diga Que su canal Está culero O Que no Les gusta ese juego Ustedes jueguen lo que se les hinche Su gana Si es PC Si es Wii Si es lo que sea ¿No? Se los digo De corazón Porque últimamente Ha pasado esas cosas Pero bueno Yo les digo Cuídense mucho Gracias por estar aquí Gracias por Ver estos 14 minutos De gameplay Vamos a matar Este wey Y vamos a terminar El pinche gameplay Nos vemos para la próxima Terminamos en Thai Pero quedamos en primer lugar Hice como 80 piezas Necesitaba 30 Muy 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 Buen gameplay Carnales Cuídense mucho Soy el pinche Gabo Y como siempre Cuídense Adiós Brothers Ponte Ponte Ponte